Estamos manifestando acá contra el director de Personería Jurídica, ya que pertenecemos, somos socios de la primera escuela de deporte, Barrio La Viñita. Esto, este... está... Alexi Burgo, el director, aprobó una asamblea ayer, a escondidas, porque yo vine ayer a hablar con él. Y él lo único que manifestó que no sabía nada, que no sabía si se hacía o no se hacía la asamblea, me mintió en la cara, pese que él tiene conocimiento que hay denuncia penal en la unidad judicial número 2, Fiscalía número 1, Fiscal Miranda. ¿Qué se decidió en la asamblea? Se decidió, bueno, impugnarla, pero vamos a esto, el director cubrió todo esto, todo este hecho, ya que a él se le preguntó, porque la comisión normalizadora que existe, que él la impuso, nunca informó nada, inclusive cuando íbamos a pedir que nos anoticien de todos los eventos que se iban a llevar a cabo, nos amedretaron, nos corrieron, nos patotearon, toda la comisión y todo el círculo de ellos son unos violentos. La asociación está vaciada totalmente, ¿no es cierto?, por comisiones y por el nuevo que asume ahora, supuestamente, con las elecciones de ayer, totalmente ilegal. ¿Quién queda a cargo? ¿Cómo se llama esta persona? Oliva, Ricardo, quedó como presidente. ¿Ustedes no están de acuerdo con esto? No estamos de acuerdo porque no nos dejaron presentar listas, presentamos denuncias administrativas, presentamos denuncia penal, se le informó personalmente al director de Personería Jurídica, hablé hasta ayer con él y él autorizó todo este tipo de vejaciones que sufrimos, los socios, y bueno, lo hacemos responsable y que venga a dar la cara, porque él ya tenía conocimiento y no puede ser que habilite una asamblea con denuncias penales y denuncias administrativas que él mismo la está archivando.